Gracias por ver el video. 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 Y eso que significa, bueno, lo que una cibertería topológica viene dada por un homomortismo. Es un homomortismo. Es decir, estamos pensando en G como un grupo de homomortismos de un espacio X. Entonces, si X es nuestro espacio, pensamos en que los elementos de G están actuando en el espacio y están actuando de tal manera que respetan la estructura topológica. Lo llamamos una simetría topológica de este espacio. Entonces, queremos estudiar estas simetrías. Cuando uno estudia las simetrías en los conjuntos, y eso da lugar a problemas combinatorios, gestiones de órbitas y demás, si trabajamos en esta categoría topológica, obtenemos invariantes que son dependentes de los aspectos topológicos del espacio. Entonces, ahora, a los datos de la otra, a los dados da una acción de ese tipo, a lo que le llamaremos una acción de g en x, podemos asociar algunas invariantes muy importantes. Si H es un subgrupo de G, definimos los puntos fijos de H en x, como los elementos. este es un subespacio de X entonces debemos de pensar que tenemos este espacio X y aquí tenemos subespacios dados por estos puntos y a cada subgrupo asociamos un subespacio de puntos ticos entonces es una conexión de subespacios que tiene una estructura muy interesante pero desde el punto de vista algebraico también obtenemos ciertos subgrupos dado un punto X en X podemos construir su subgrupo de isotropía le llamaremos el subgrupo de isotropía en X lo definimos como G sub X que van a ser los elementos que fijan el punto X entonces aquí tenemos subgrupos los GX todos estos forman una familia son una familia de subgrupos no hay aquí no hay aquí no hay una conexión de subgrupos de G lo que se entiende entonces es que para entender una simetría topológica hay que entender los puntos fijos de la acción bajo todos los subgrupos y hay que entender todos los grupos de isotropía entonces eso es a grandes rangos el tipo de invariante básico asociado a una simetría topológica ahora queremos pues traer una simetría topológica podemos construir el espacio de óbitas de la acción lo que hacemos es introducir una relación de equivalencia diremos que X y X' están relacionados y solo si existe G pues G tal que GX igual a X' y si tomamos estas relaciones de equivalencia las relaciones de equivalencia bajo esta las clases de equivalencia bajo esta relación estos forman porque denotamos por X modo G que es el espacio de órdenes y bueno bien es lo que ustedes contenerían X después aplica G se aplica G de X G1 de X G1 de X se aplica todos los elementos de G que aplican a X y se obtiene una órbita en este caso las órbitas son todas finitas y entonces lo que se está haciendo es que se está haciendo una identificación y le damos una topología tenemos una proyección y le damos la topología pero en general esta es una aplicación que puede ser complicada aun teniendo una variedad y una acción digamos diferenciable esto puede ser una cosa con singularidades muy interesantes y en general el objeto que obtenemos aquí en este caso sería lo que llamamos una órbita algunos problemas interesantes ahora para los propósitos de esta práctica queremos considerar acciones más agravadas que las más fáciles de entender va a ser el caso de acciones libres cuando diríamos que una acción es libre queremos que es libre si y solamente si los subúnticos y isotropía son triviales eso lo que nos dice es que las órbitas son complejas los órbitas tienen exactamente tantos elementos como el órbita en este caso lo que obtenemos es que la proyección es un espacio público bueno aquí no sé significa eso significa que tenemos aquí una vecindad un punto aquí la imagen inversa de esta vecindad es una colisión disjunta de imágenes diversas y hay tantas como elementos del grupo y cada una de estas se mapea obviamente a esta de aquí o sea que la estructura local en los dos espacios es bueno entonces podemos empezar nuestro juego a divertirnos y preguntarnos la siguiente esa es la siguiente pregunta dado una variedad digamos compacta o sea vamos a cerrar M cuáles son los grupos finitos finitos que actúan libremente pregunta muy sencilla entonces queremos contestar esta pregunta para algunos ejemplos todavía están llegando entonces realmente no se nos clara tenemos la buena variedad puede ser cualquier objeto que ustedes quieran como el círculo puede ser un espacio proyectivo puede ser una gráfica y la pregunta es cuáles son los grupos finitos que pueden actuar que aparecen como sigetrías de este espacio con la condición de que la acción es libre es decir que están moviendo todos los puntos de tal manera que las propietas son completas esta pregunta y bueno vamos a dar algunos ejemplos de esta pregunta a ver hasta donde llegamos ejemplo vamos a hacer el ejemplo tirial que siempre es el ejemplo interesante para empezar en el caso del punto cuáles son los grupos finitos que actúan libremente en un punto como nada va a ser un punto la respuesta que es tiene que ser el grupo muy bien porque un poquito puede ser libremente un punto ya demostramos algo y en efecto el grupo tirial actúa libremente en un punto ahora vamos a hacer un poquito el caso y decir bueno que podemos decir esta información es una información topológica y antes de hacer otro ejemplo vamos a ver este espacio cubriente desde un punto de vista combinatorio supongamos que tenemos una acción libre de G en el caso decente del cubierto la cubierta y aquí tenemos M módulo G lo que podemos hacer es descomponer este espacio en necesidades muy pequeñas de tal manera que se levante a una descomposición acá donde para cada celda que hay aquí aparezcan tantas como el orden del grupo es decir si este es un espacio que admite una descomposición digamos una triangulación o una descomposición en pedacitos combinatorios entonces obtenemos una descomposición aquí donde para cada manera que hay aquí tenemos tantas como el orden del grupo hay aquí ahora este principio combinatorio lo podemos escribir con la siguiente fórmula la característica de hoyas del cociente es igual al orden del grupo multiplicado con la característica de hoyas cuando se cuenta la característica de hoyas supongamos que alguna gente sabe lo que es ya se sabe cuando tiene una triangulación se calcula la característica de hoyas tomando la suma de los vértices en nuestras nos hay muy baristas más la suma de las caras es una suma que traiga de los pedazos que forman la calculación bueno si hacemos cada uno de los pedacitos que tienen estas tres cidades van a tener imágenes diversas tantas como el orden del grupo y por lo tanto tenemos una ecuación lo dejamos conmigo entonces podemos ahora regresar al problema que estábamos considerando podemos considerar aquí el caso de una superficie vamos a decir una superficie superficie del imán del rango este vamos a ver el ejemplo sencillo del rango 4 vamos a considerar una acción sería una superficie así de este tipo vamos a pensar que grupos finitos pueden actuar libremente aquí y voy a poner la condición adicional que el posible que sea una superficie del imán oriental es una condición técnica nada más para simplificar queremos que lo que obtenemos de dividir por la acción del grupo nos den una superficie del imán que no contenga una batería y por eso son las posibilidades para los grupos g bueno aquí podemos calcular la característica de Oller en este caso la característica de Oller este bicho es bueno es una fórmula que dice que es 2 menos 2 veces el género en este caso sería 2 menos 8 es igual a menos 6 ahora si suponemos que aquí es una superficie del imán oriental sabemos que la característica de Oller es aquí abajo va a ser igual a 2 por algo 2 por algo bueno y que tiene que ser algo bueno si esto es menos 6 y es 2 por algo nos dice que aquí nos tiene que aparecer el número 3 o sea tenemos la fórmula que nos dice que menos 6 es igual a la característica por 2 de g y este spa tiene que la posibilidad es que este sea igual a O y lo que pasa es que dibujamos mal el ejemplo lo que dibujamos mal se dio el dibujado así con la simetría así ahora podemos empezar a ver el caso de la serie 3 el caso de las esferas vamos a ver el caso de Tx una esfera de dimensión no sé la dos esferas en este caso la característica de Oller es igual a 2 entonces no nos queda mucha opción el único grupo que actual delimente aquí va a ser T igual a Z2 en efecto la acción es la acción antípoda es la acción clásica que tenemos aquí en la dos esfera por esto lo podemos generalizar a cualquier esfera impar si yo tomo X igual a la esfera impar esta esfera impar también tiene la característica de Oller igual a 2 y de nuevo aquí tenemos el único grupo que actualmente es el otro que van a salir por este caso ahora este esquema se va a colapsar cuando tomemos el siguiente caso X igual a una esfera impar ¿por qué? pues porque la acción de Oller es igual a 0 entonces este el problema pues es bueno esta formulita ya no nos sirvió entonces podemos preguntarnos ¿cuáles son los grupos que actúan libremente en una esfera? y ahí las cosas se fueron interesantes y pues voy a darles un resumen de los resultados principales el primer teorema que se discute en este caso es un teorema que data del año 1940 no es tan sencillo aproximadamente el teorema de Smith que nos dice este el grupo y esto es un grupo muy específico ZP por ZP es el producto de dos grupos cíclicos de OPP no actúa libremente no puede actuar el grupo muy clásico entonces lo que nos está diciendo es que los grupos actúan libremente en las esferas no contienen estos subgrupos es un resultado que está combinando pero está diciendo que hay una una restricción que se puede expresar desde el punto de vista de la teoría de Bush después si yo tengo un poquito de un hilo 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 que nos dice si G actúa simplemente en una esfera entonces todo elemento de orden 2 y G está en el centro de G el centro de G les recuerdo esto significa que ese elemento de orden 2 conmuta con cualquier otro elemento es una restricción más bien de tipo geométrico aquí por ejemplo tenemos podemos dar algunos ejemplos de grupos que sí actúan aquí podemos dar ejemplo de por ejemplo grupos cíclicos es bien sabido que estos grupos cíclicos es un grupo que no va a contener a ZP por ZP para el grupo P está actualmente en cualquier esfera y F y otro ejemplo clásico que tenemos es el de los cuaternos el grupo cuaterno de orden 8 está actualmente en la 3C y esto lo vemos porque Q8 tenemos un grupo de ZU2 y ZU2 se puede identificar con la 3C en casos que no va a contener la protección de niveles de grupos aquí lo que vemos es que este término nos está diciendo que por ejemplo explicitó el grupo diético de orden 2P que no actúa y bueno este grupo se puede describir como una extensión así él tiene un grupo normal de orden 8P y hay una evolución que actúa cambiando el generador por menos el generador entonces los elementos de orden 8P y de orden 8P se no comuta entonces esta evolución no comuta con este elemento de orden 8P entonces este bueno aquí después lo que entró fue un teorema homotópico donde empieza a diferir donde se pone que es algo interesante desde el punto de vista homotópico un teorema de Swann del 61 que nos dice este si G no contiene a ZP por ZP para todo P primo entonces actúa simplemente en un complejo finito finito X con el tipo de homotopía el tipo de homotopía y la Z es un resultado interesante porque lo que nos está diciendo es que si usamos los principios de homotopía entonces si se puede lograr o sea en este caso el X es un complejo finito es un espacio de lo que dije decente agradable que está formado a partir de pegar celdas un poquito de celdas pero no estamos diciendo que es igual a una esfera estamos diciendo que es homotópico o sea la deformación o la homotopía del espacio nos permite construir una acción libre de muchos más y ese es el principio de lo que llegaremos a hablar de lo que se llaman acciones homotópicas es un tema interesante y más más reciente bueno y el resultado ya culminante de la teoría nada más para que ustedes se lleven a su casa un resultado completo de la topología el resultado de este tema que estaba en su hogar del 76 que nos dice que la E actúa libremente en alguna esfera si y solamente si uno no contiene al grupo ZP por ZP a la 2P primo o sea la condición del tema de ZP y la condición de a toda evolución de todos los elementos de los nuestros procesores es un resultado de los resultados más bonitos de la topología de las acciones de grupos esto requiere utilizar métodos teoría de cirugía para conseguir las acciones estas acciones pueden darse diferenciales y no sé que no estamos diciendo en cuál espera está actuando es un problema diferente si yo les doy una yo quiero decirles en qué esfera puede actuar un grupo con esas condiciones entonces ¿qué queremos? pero hay algunos que serían lo mismo de cirugía para producir la espera pero la espera puede crecer o algo así para dejar ser sí bueno hay cuestiones muy finas de algunos grupos que se basen en estas condiciones para encontrar la mínima esfera en la que van a actuar ¿cuáles actúan en las siete esferas en los específicos y hay unos ejemplos muy sutiles que construyó este miren la felicidad donde te dicen que hay una esfera problemas de terreno entonces lo que queremos decir es bueno ¿qué pasa a partir de aquí? ¿qué podemos decir de otros espacios? y bueno resulta que ahora el caso el caso de un producto de dos esferas está abierto y el problema digamos a grosso modo el problema es que la homotofía de un producto de dos esferas los invariantes homotópicos la forma que se tenía de seguir este proceso no funciona en este caso porque pues está más allá de las técnicas obvias de la topología algebraica entonces lo que vamos a hacer es de aquí introducir decir bueno hasta acá llegamos con lo clásico vamos a ahorita hablar de lo derivado y para ello vamos a usar este el concepto de espacios clasificantes entonces este brevemente ¿de qué estamos hablando? dado un espacio en un grupo G podemos asociarle un espacio topológico B se va a llamar el espacio clasificante y se llama espacio clasificante porque funciona de una manera clasifica ases G ases principales sobre espacios topológicos y lo del espacio B G tiene la siguiente característica y vamos a ver aquí aquí estoy tomando este para un grupo finito los grupos de ugotopía vamos a escribirlo así por esta manera este B es un espacio espacio construido puntorialmente tal que su espacio su cubierta universal es este contracto lo que se tiene es que la aplicación EG de la currisa universal en BG ¿por qué es un GAS universal o principal? es universal ¿esto qué significa que es universal? significa que si yo tengo un GAS principal sobre un espacio X existe una aplicación de X en BG de esta manera que siguió dejando la estructura aquí para acá yo puedo obtener esta estructura si escojo bien esta aplicación esto es el de este alabato ¿se conoce o cómo? desde el punto de vista de distribución de ugotopía si G es un grupo finito por ejemplo todo esto viene caracterizado si decimos que los grupos de ugotopía de BG son G por aquí igual a 1 y triviales 0 es particular un espacio conexo bueno entonces el espacio que G es un espacio que reemplaza al grupo y que tiene construido puntorialmente es decir que respeta que funciona bien respecto a subgrupos y homomorfismos de grupos más generalmente y entonces lo que nosotros hicimos fue estudiar los homomorfismos de G en los homomorfismos de X es lo que llamaremos la versión clásica para lo que debemos hacer es reemplazar eso con una cosa un poco diferente lo que yo quiero tomar son aplicaciones de BG en este bueno se puede tomar aquí es el espacio clasificante este es el monoide de equivalencias homotópicas y este también tiene su espacio clasificante entonces en lugar de considerar esto lo que quiero hacer es tomar clases de homotopía así entonces para mí yo voy a hacer una decisión y aquí aparece aquí lo que estoy hablando es trabajo conjunto con Jessica Roddow todo lo que viene aquí es un conjunto con Jessica que es una acción homotópica una acción homotópica K de G en un este CW complejo como digo CW complejo significa un espacio muy sencillo que se logra pegando celas tiene una variedad compacta diferencial de producto X simplemente con eso es simplemente una clase de homotopía donde F es una aplicación de B en B aquí es un poquito más complicado es una versión donde decimos tienes objetos muy explícitos la G un grupo finito los grupos de homimorfismo son amigos son muy explícitos pero si lo piensan un grupo de homimorfismo en un espacio puede ser muy feo de otras maneras cómo entender las deformaciones una condición adecuada que nos permite comparar los ejemplos de las acciones para poder resolver ese tipo de problemas entonces lo que hicimos fue sustituir esta construcción en esta construcción en el espacio clasificante en lugar de considerar los homotipos vamos a considerar una vez acciones homotópicas como vimos acá que a nosotros nos convenía de una vez tomar la actividad salvo motopía y queremos ser muy ideales entonces bueno empieza puede uno hacer eso las cosas son algo complicadas pero se tiene lo siguiente hay una correspondencia es un resultado técnico clásico hay una correspondencia de unimo acá entre acción homotópica y las clases de equivalencia le haces liberado de la forma x que vas a tener algo entonces si yo le doy una conexión homotópica esto corresponde a un haz fibrado y corresponde a la clase de equivalencia de este haz fibrado la clase de equivalencia es este homotópico con respecto a la fibra homotópica y este conversamente dado uno de estos puedo conseguir una acción homotópica y desde el punto de vista matemático si tienen un haz fibrado sabemos que hay unas acciones en la fibra pero son acciones monomotópicas las homotópicas por aquí lo que ponemos va a ser un este un un este una X pergoliada que vamos a llamar VHG este es un invariante de la acción homotópica el otro punto que vamos a decir asociado a esta acción autótpica acción autótica construimos podemos construir una representación este potaje de X de representación de G sobre una representación de G en un grupo abeliano y en un grupo abeliano que es y mariano veamos que esta es la información que produce bueno lo que queremos saber es cuáles son las opciones homotópicas libres para empezar tenemos que entender así como entendimos las opciones libres cuáles son las acciones en este contexto más abstracto que son estas libres y tenemos el siguiente georema vamos a ver si lo vemos quizás primero tenemos que hacer un poquito de ello tenemos que hacer un poquito de ello tenemos que hacer una acción bueno mejor si vamos a escribir el teleno y esta vez si el módulo este es un módulo proyectivo entonces existe un espacio de dimensión finita finita tal que la comología con una acción con una acción libre de G y tal que Z que es homotópico a X y la comología de este espacio que les escribí aquí es infinitamente primero ahorita voy a explicar nos estoy diciendo que este espacio tiene variantes que es un variante que estamos trabajando aquí para la comología esta comología va a ser un grupo abeliano y también se ha generado que además tenemos un complejo de dimensión finita con una acción libre de X que tiene el tipo de pie X entonces ustedes ven este resultado y hablando de los que son conocedores del alto porque se dan cuenta que esto corresponde precisamente al X3 a un programa de humor borra muy bien tenemos la acción homotópica en X acción homotópica ahora que significa desde el punto de vista más intuitivo cuando definimos una acción homotópica en X lo que estamos considerando son todos los espacios Z que son homotópicos a X y que tienen una acción eje y de tal manera que esta esta homotopía no es no es una homotopía que preserve que nos dé una equivalencia que llamaremos equivariante pero es un mapeo que da una homotopía que es equivariante entonces tenemos más precisamente una aplicación que induce una equivalencia homotópica y que es equivariante que no es lo mismo que una equivalencia equivariante estamos viendo todos los representantes en las acciones que tienen este tipo de homotopía y lo que este problema nos dice es que tenemos un criterio para cuando tenemos un espacio que es de dimensión finita y que tiene que va a dar lugar a una homología y que el invariante este homólogo que tenemos es este tipo finito bueno esto corresponde precisamente que nos dice cuando la homología en un espacio es este tipo finito y podemos reconocer el problema de los años 60 y podemos reconocer al mundo este como lo que se llama la obsesión la virtud pero ya eso ya para los expertos la clase de esto nos dice si este módulo en particular si esta clase va a ser 0 entonces podemos reducirlo aún más lo que tenemos es que si esta clase si esta clase es 0 entonces podemos tomar un modelo finito entonces este y eso precisamente corresponde para cuando la clase este estudiar y es decir que podemos tomar la celda como un complejo finito construido a partir de un número finito de celdas con una acción de tal manera que tiene el biotipo de metropía de X entonces y este y eso es lo que llamaremos el caso de una acción libre o botónica esto corresponde precisamente a la situación donde este bicho tiene homología finita para los que saben un poquito más de homotopía podemos demostrar que esto se puede también ver en términos de lo que llamamos puntos fijos homotópicos en X para todos c b es el punto o sea es una acción que es libre desde el punto de vista de acciones homotópicas de los puntos que todo el elemento donde este tiene sus puntos homotópicos fichos homotópicos de acción por eso lo llamamos la acción libre entonces la acción libre en este contexto es nada más nada menos que la versión clásica de lo que hizo Watt ahora claro todo esto es porque queremos pasar al siguiente caso por el caso es que es una acción hay borrador nuevo ah hay borrador nuevo es que que le escriben muy fuerte verdad no son para hacer caras para hacer los desmojados un poco bien el siguiente caso que hay una jerarquía no puedo dar muchos detalles pero la jerarquía viene determinada por la ecología de este espacio y si entendemos la estructura de la jerarquía de este espacio a grosso modo desde el punto de vista digamos de la jerarquía de la jerarquía en este caso es el caso cero donde esto es finito y el caso que sigue es el caso donde esto tiene periodicidad el caso de este un espacio con homología periódica podemos recordar brevemente que significa eso digamos que es un espacio W tiene homología periódica si existe una clase alfa H T W con los enteros mayor que cero para que el producto por alfa y el M1 con periódica de ciencia que es un isomorfismo es una posición técnica que es un isomorfismo para todo I mayor que R y todo por decir es un definición de un espacio ahora este desde el punto de vista más intuitivo vamos a hacer un ejemplo un ejemplo clásico el grupo si tomo los cuadernos por ejemplo si tomo su espacio clasificante y esa construcción un poco misteriosa y calculo la tecnología de este espacio de los enteros entonces si tiene una cómoda así va a ser igual a Z con I igual a 0 va a ser 0 para I y par va a ser Z2 por Z2 para I con 2 con 4 y va a ser Z8 para I con 0 entonces es una I mayor 0 en el periódico se va repitiendo la comodidad es el ejemplo de un espacio que tiene como la periódica bueno entonces podemos adaptar todos los cabos aquí y se pide tenemos con los cabos de un ya que se no es solo aquí así es el periódico ¡Gracias! Entonces, ¿qué? Bueno, vamos a decir que una acción homotópica es periódica. Sí, la primología de este dicho que dijimos es periódica en esta forma. Y esto es equivalente a decir que el módulo este tiene una resolución con proyectiva periódica. Entonces tenemos el siguiente teorema. Dice lo siguiente. Este es un dado eje en B al X. Es una acción homotópica, es periódica. Sí y solamente sí existe una acción libre. Y entonces es una acción de topológica libre de G en un complejo finito. Z, que tiene el tipo de homotopía de X producto de la estructura. Para recorrer. Vamos a explicar un poquito. Entonces, estamos hablando aquí de las acciones homotópicas. Entonces queremos tratar de entender qué significa una acción homotópica periódica en el mundo real. Así como explicamos que una acción homotópica libre en el mundo real significa simplemente que en este tipo de grado la procedencia es un poco finito. En este caso, la garantización es que esto va a ser periódico. Si solamente sí existe una acción, ahora una acción de verdad, en el espacio original producto con alguna externa. Y no podemos hacerlo en el espacio mismo, pero tiene un espacio que es homotópico a este y que además va a ser un complejo finito de estos construidos a partir de un número de minutos. Entonces, si regresamos al problema original, que quizá todavía exista. Por acá. En el caso del producto de dos esferas, ahí está el caso abierto. Tratar de entender acciones, construir acciones libres en un producto de dos esferas. Entonces, ese problema se reduce a construir acciones homotópicas periódicas en una esfera. En este caso, puedo producir acciones de verdad de un producto de dos esferas. En este caso, el punto de vista derivado nos da resultados clásicos que no se podrían hacer antes. Entonces, lo que quisiéramos hacer es caracterizar los grupos que admiten acciones homotópicas periódicas en una esfera. En este caso, el ejemplo aquí va a ser que nos interesa, va a ser cuando x es igual a una esfera. Entonces, podemos caracterizar los grupos finitos que admiten una acción de este tipo. ¿Cuáles son los grupos que aparecen aquí? G admite una acción homotópica periódica en este x. Si, solamente si. No contiene. A algún subrujo. De la forma. Siguiente. 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 Va a ser una extensión que se va a describir así. Va a tener como núcleo aquí, zp por zp. Y aquí va a tener un cociente que va a ser el grupo ccn2. Es el producto semidirecto. Este es el grupo de matrices 2x2 es determinante 1, pero el campo complejo de elementos. Pues este va a actuar aquí, esta es la acción natural. Entonces el producto semidirecto. Entonces esta es una caracterización de precisamente los grupos que no, este, para los cuales no ocurre. Entonces, si eso no aparece, por ejemplo, si tengo un grupo de orden de un par de este tipo. ¿Sí? Entonces este, ah, y una acción, necesitamos aquí una acción adicional. Este, que, que este, queremos que G no, no contenga, no contenga, a ningún, este, este, producto de tres grupos. Que debe ser un grupo de banco. Perdón. Bueno, entonces nos caracteriza y nos da, este, una forma de construir ejemplos, este, este, eh, clásicos, usando estas técnicas. Ahora lo que se pongo a preguntar, bueno, ¿qué pasa entonces con este grupo mismo? Este, este, no significa que este grupo mismo no actúe libremente en un producto de las esferas. Porque todo eso puede ocurrir. Lo que tenemos es que no puede actuar de una manera autotóficamente periódica. Pero sí podría actuar libremente en un producto de esas esferas. Ese es un problema virtual. Y ahora, usando estas técnicas, podemos construir una acción de ese grupo en un producto de las esferas exótico. Que se parece a la tecnología, pero tiene, este, unas operaciones de comorquía. Muchas gracias. O sea, que es una versión exótica de un producto de las esferas. Este, pero bueno, creo que ya se buscó el tiempo. Gracias. Aplausos. 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 ¿Hay preguntas o comentarios? ¿Hay alguna razón de por qué excluir rápido el SL2? Bueno, lo que pasa es que aquí se tiene una fusión, este, completa. Entonces se puede demostrar, por ejemplo, que este grupo, este, no puede actuar en una esfera de evolución infinita, con la isotropía periódica, con la isotropía de rango 1. Porque todo esto, parte de una interpretación geométrica en términos del rango de isotropía. Entonces se puede demostrar que no puede actuar en una esfera finita con la isotropía de rango 1. Siempre va a haber un ZP por ZP que fija el punto ahí. Y eso se puede demostrar incluso para una esfera de evolución infinita. Entonces, es una forma de demostrar que no aparece y que ese no actúa. Ahora que siempre sea la única obstrucción, eso requiere, pues, para los que no lo quieren construir, es un carácter que se usa en el caso de la esfera. Ahora, si usamos BAUT de X, podemos actualizar usando la utilidad unitaria, la representación. Y aquí, este, es un poquito de comillas, porque esto difiere en modo un subgrupo normal de orden primo. ¿Y la presa fotológica? Bueno, es que es una acción, este, para P igual a 3, este va a actuar en S11 producto S15. Y tenemos uno de sus primos 3, la acción que va del 11 a 15. Esto tiene que ver con un, este, un, este, de grupo compacto, que modela alrededor de eso. Aquí, aquí está, aquí era para tener alrededor de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué sería un ejemplo de un grupo finito, un ejemplo de un grupo finito que actúa libremente en una esfera de dimensión M, pero que no actúe libremente en una esfera de dimensión M? Ah, bueno, este, dijimos, por ejemplo, este, si tomamos un, este, solo es esa 3, ¿no? Esto va a actuar libremente en el círculo, por lo tanto, pero no va a actuar libremente en la esfera. ¿Y más altas dimensiones? Si tenemos, tenemos el grupo U8, por ejemplo, este actúa libremente en S3, pero el no actúa libremente en S5. Actúa libremente todas las que sean de dimensión 3, 1 o 4, pero no las que sean 1, 1 o 4. ¿Y por qué no actúa libremente abajo? En las pares, por lo que pareces que el hoyo, ¿verdad? Entonces solo quedan las divisiones impares. Y esto tiene que ver con la periodicidad, que el periódico es la 4, no periódico 6. Ok. ¿Una otra pregunta? Bueno, pues agradecemos a mi candidatura. Aplausos.